Esto es enseñable, es el peinado, es muy fácil, en realidad esto es justamente, se trata para poder economizar el tiempo y no tener que hacerse brushing por horas y por horas, es así, creo que me estoy desarmando el peinado para no estar cero Necesitan una hebilla, hebilla y pisientes, estos tres pueden ser más, depende de cómo les vaya quedando también depende mucho del corte del pelo que tenga Entonces es así, no tengo hechas las raíces, se los lamento, se los debo para la próxima Siempre tienen que separar en una parte de acá delante, ¿no? así, la separan Esta de acá atrás, hacen como, puede ser una cola, bien retorcida Que la hebilla es justamente para sostener todo el peso del pelo Ponenla ahí ya, la abren, esto es lo que también ayuda a dar volumen Esto de acá, lo baten, en realidad pueden ir agarrando bichones, no lo baten de acá, eso es un momento crítico, acá te decís, ¿qué hice? Y quedás así, después lo vas acomodando No me veo, no tengo espejo, así que puedo quedar cualquier cosa Lo vas acomodando así, con los dedos, con un cepillo, como sea Y después esto que está acá, lo enhebras, acá, acá Y ahí le ponen, ponen visible Después ponen música también, y más o menos Y después lo que hace es, ah, ya No tengo, ah, me faltaría un cepillo y la van, ¿cómo que no? Y la van acomodando Después, si le van tocando y ven que le queda algo así, le empiezan a agregar más invisibles Así, ya está ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!